Hay quien lleva y falla medula para vivir Otros necesitan sangre pa' poder seguir Entón, ahí, que cuando entras y de grazas a todo azón Ellos volverán a sorrir Comparte, 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 comparte Y ahora lo peor que nos puede acontecer Eh, a muerte, danos a gente Pero si podemos, doamos a sus órganos Facendo que ainda están más presentes Solidaridad, solidaridad Solidaridad, solidaridad Así que yo, se vio muy claro Que en la doazón no hay nada malo O que es a la séptima cara donado Que en la doazón no hay nada malo 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 Que en la doazón no hay nada malo